Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy te voy a platicar sobre la transferencia de embrión en el proceso de fertilización en vitro. Ayer en la noche, precisamente, estaba platicando con una chica en donde me decía que ella tenía mucho miedo a esta parte. Tenía miedo al dolor que le podría causar las inyecciones. Que la parte emocional, ella no le preocupaba. Y en eso le puse todas las situaciones que se dan en este proceso de vitro. Y uno de ellos creo que es la parte más difícil, que es la parte de la transferencia. Y les voy a platicar el porqué en relación a mi ciclo anterior. Nosotros el ciclo anterior lo hicimos entre, creo que fue octubre, noviembre, una cosita por el estilo. Me acuerdo perfectamente bien que la transferencia iba a ser un sábado, creo que como a las nueve y media de la mañana, una cosita por el estilo. Entonces, una noche antes no puedes dormir porque estás con los nervios de punta. ¿Por qué? Imagínate, en ese ciclo fueron siete óvulos, se fertilizaron nada más cinco y de los que se fertilizaron me quedé con uno nada más. Cuando te hacen esa llamada telefónica al tercer día para decirte que nada más tienes un óvulo vivo o una célula reproduciéndose viva, se te cae el mundo. Se te viene el mundo abajo porque todavía estás adolorido, todavía tu cuerpo no te puedes mover bien porque te duele la punción. Es la parte más dolorosa del vitro cuando te hacen la punción aquí en Países Bajos. Porque no te dan suficientes medicamentos, suficientes cosas para el dolor, que seguramente en México, en Latinoamérica o en Estados Unidos te las dan. Aquí no, aquí la onda es muy salvaje. Entonces, como no te dan, mientras te hacen el proceso no te duele, pero después del proceso, si no te medicas, tú sola, te autorrecetas cosas, pues el cuerpo te va a doler. Es como si no hubieras todo moretoneado por adentro. Pero bueno, entonces, en esa ocasión sacaron siete, se fertilizaron cinco, me hablan para decirme que me queda uno. Entonces, pues obviamente estás todo emocional por las hormonas y demás. Y aparte, eso que te digan, híjole, se siente horrendo. Entonces, bueno, todo mundo te dice todavía tienes uno, incluyendo la doctora. Tú no pierdas la fe, tienes todavía un óvulo ahí, échale ganas, tra, tra, tra. Se llega el sábado, que es el día de la transferencia, y a las siete de la mañana, yo me levanté como a las seis y media porque no puedes dormir por todas las emociones y lo que te está pasando por la cabeza. Me meto a bañar, me termino de bañar y veo que mi celular está sonando. Contesto, que era de la clínica, para decirme que se cancelaba la cita. Y yo, ¿cómo que se cancela la cita? Sí, lo que pasa es que no hay ningún óvulo o embrión para transferir, entonces no, vamos a cancelar la cita. Y se te dieron un balde de agua fría. O sea, dices tú, a ver, ¿y por qué? ¿Qué pasó del día tres que me hablaste, que me dijiste que tenía uno, a ahorita? ¿Por qué no me hablaste para decirme, oye, está tosiendo? Oye, se ve morado, cambio de color, lo que sea, ¿verdad? Para yo más o menos ir, pues, viendo mis probabilidades y qué esperar. Pero no te dicen nada. Corroboré en Monterrey y en Monterrey me dijeron dos doctores que así es el proceso, que definitivamente ellos no pueden saber hasta el día cinco, cuando van a hacer la transferencia, cuál es el estado de los óvulos, embriones, núcleos, como quieras decirle. Entonces, pues bueno, anoche, que hoy me hicieron la transferencia, acabo de regresar, me puse pantalones de pijama, pero acabo de regresar de ahí. Nos levantamos igual temprano, en esta ocasión la cita era a las once y media de la mañana, entonces yo dije, ok, si la ves pasarme a la una a las siete y la cita era a las nueve y media, si no me marcan por teléfono antes de las diez, ya fregué. Pero no saben el temor, porque no duermes bien, porque estás pensando, estás por un lado pidiéndole a Dios que todo salga bien y mantenerte positivo, pero por el otro lado tienes un pánico. Muy sencillo sería de la siguiente manera, si tienes la cita a las once y media, que te digan, te vamos a hablar a las diez de la mañana para decirte qué va a proceder. Si te lanzas o si no te lanzas, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, sí o sí no. Pero no es de esa forma. Estás con la expectativa de me irán a llamar, funcionará mi celular y si no entra la llamada, piensas todo lo que te puedas imaginar. Pero bueno, total, de ahí me levanto, me baño, me estoy arreglando, mi marido se levanta, ya se baña y en eso en lo que se está ahí en el baño, ya saben, el desodorante y esas cosas, me dice, oye, qué estrés. Entonces, me dice, ¿cómo es posible estar con la zozobra de una llamada telefónica? Y le dije, así es. Le dije, es horrible, es espantoso. Entonces, cuando platicaba con esta chica que me decía, yo, me dan miedo estas, las inyecciones y el procedimiento del vitro, me da miedo el dolor, no me importa la parte emocional, no es así. Esto, como se los he dicho mil veces, échate hielo, échate unas cubas, puedes. Esto, ahí hasta le doblé la aguja, con esto puedes. Con la punción, pues prepárate porque va a doler después, no en el momento en que te lo hacen. Pero la parte más difícil es ese sube y baja de emociones espantoso que existe. Porque te emocionas y te deprimes y te entristeces y otra vez hay que volverse a ilusionar y así estás. Cada ciclo es otra vez volver a empezar. Pero bueno. Y en este país, aquí en Países Bajos, no te dan ninguna explicación. Todo lo tienes que buscar tú solo, tienes que realmente educarte tú solo en internet. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí deciden hacer las implantaciones al día quinto y no al tercer día, como muchas veces pasa en México. ¿Por qué? Las probabilidades de que un embrión se implante o sea exitoso, se siga dividiendo la célula de manera adecuada del tercero al quinto día, pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que se quiere es seguir observando en laboratorio para ver exactamente qué es lo que pasó. ¿Por qué? Según lo que busqué en internet, y les dejo las ligas de lo que vi, está todo en inglés. El doctor menciona que del día que hacen la fertilización de los óvulos al tercer día, toda esa división de células, que se debe de dividir en ocho células, y son pares, pero son en ocho, es 100% trabajo del óvulo. Las proteínas del óvulo, y pues yo supongo que es la calidad, la edad, lo que guste si mande es relacionado al óvulo. A partir del tercer día, del tercero al quinto día, es ya la combinación de lo que es el esperma con el óvulo. Ahí ya se empieza, yo supongo, a crear toda la parte de la genética y los cromosomas y demás, porque ya viene a intervenir, en este caso, el esperma. Y algo que no me dijeron y no te lo dicen es, todos los óvulos que son fertilizados, que mueren antes del tercer día, o que se desarrollan mal, porque a lo mejor no se murieron, pero a lo mejor se multiplicaron las células de manera exponencial, todo eso tiene que ver con el óvulo, tiene que ver con la mujer. Por ejemplo, si de repente las células se están dividiendo de tres en tres en lugar de dos en dos, eso, hay muchos problemas, puede ser causal de muchos síndromes para las criaturas, y cositas desde síndromes Down, síndrome Down es lo más bajito que te puede pasar, de ahí obviamente son malformaciones o que la criatura ni siquiera viva. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se empiecen a desarrollar de esa manera, por eso los dejan de alimentar, ¿por qué? Porque los productos no van a sobrevivir. Si a ti te implantaran una célula de ese estilo, pues a lo mejor sería como consecuencia de esos abortos espontáneos que se tienen antes de las 12 semanas. Y ahorita, en la etapa en la que está todo esto, es en la etapa del blastocyst. No me pregunten qué es, porque no lo sé. Pero bueno, esa es la etapa en la que el óvulo sigue haciendo sus combinaciones de cromosomas y generando seguramente todo lo que es el DNA. Continuamos con el día de hoy. El día de hoy salimos de aquí muy mortificados, porque salimos de aquí a las 10, 10 de la mañana, y si la cita era a las 11 y media, yo dije, si la hacemos para las 10 y media, ya fregamos. Entonces, en ese momento que me dieron las 10 y media, es cuando grabo esto. Para mí, la marca, literalmente, eran las 10 y media de la mañana. Yo al pasar las 10 y media de la mañana, significa que ahora sí, en este ciclo, que es mi segundo ciclo de vitro, vamos a tener una transferencia. Entonces, pues bueno, ahí va. La verdad es que estaba muy feliz, porque eran las 10 y media de la mañana, y no había recibido ninguna llamada, significaba que había una criatura esperándome. Entonces, para eso, íbamos para allá. Y bueno, ¿cómo te tienes que preparar? Independientemente de todos los multivitamínicos y demás que te tienes que tomar de manera consistente, el día que te hacen la transferencia, tienes que tomarte casi un litro de agua. Tienes que ir con aquello que te va a explotar. Lo único que estás pensando es, quiero sentarme en un baño. Así tienes que llegar. ¿Por qué? Porque la vejiga, al estar llena, empuja el útero, todo lo que tienes adentro, lo empuja para que el doctor pueda maniobrar de mejor manera. ¿Cómo es ese procedimiento? Ese procedimiento es cero doloroso, cero, no te duele nada. Estás completamente despierta y es lo mismo. La silla esa de ginecológica que pareces cabrito con las patas para arriba, igualito. Y te ponen eso que le llaman espejo, que es como si fuera una boca de pato, que lo que hace, pues obviamente es lo meten y abre toda la cavidad, pues para poder ver hacia dónde está el cervix, que es el agujerito que tenemos que da hacia home, hacia adentro. Entonces, por el agujerito te van a meter un popotito. No lo sientes, o sea, no creas que me va a doler, no duele. No sientes esa chiva. Aparte de que te están platicando cosas y menos hace sentir. Entonces, bueno, te hacen un eco, pero este eco que te hacen es como el que hacen de los bebés, en donde te ponen, es el primer eco normal que tengo, donde te ponen el gel en la panza y te ponen el aparatito para ver. Entonces, ahí se da cuenta dónde tienes la vejiga, qué tan inflada de agua la tienes y cómo está tu útero. Después, el popotito lo tiene ahí metido. Al lado estaba la chica, la señorita en este caso, una señorita, con el embrión. Entonces, llegan y por medio de un catéter, lo meten el catéter por medio del popotito y dejan el embrión o la célula o el núcleo, como quieras llamarle. ¿Qué pasa? Que uno no ve nada, uno no siente nada y tú dices, pues ya acabamos, porque ni líquido salió ni entró, no sientes nada. Entonces, esto es lo que ves en la pantalla. Se ve un círculo hecho con pluma, me lo tuvieron que marcar porque yo ni tenía la más mínima idea, y eso se ve blanco, blanco. Y tú dices, me queda claro que mi criatura va a traer un angelote y una luz impresionante, pero pues ni que fuera rockstar para estar fosforescente, brillosa. Pero brilla o está blanca porque es una burbuja de aire. Entonces, lo depositan con aire, el aire se absorbe. Y lo que va a pasar con esa cosita miniatura, tiene que lo ponen encima del endometrio y lo que va a pasar es que el endometrio se va a abrir y el embrono, la célula se va a esconder adentro y ahí se va a guardar, se va a guardar dentro del endometrio. En ese momento es cuando realmente estás embarazada. Y más o menos cuánto tiempo tarda eso, es en un periodo de 15 días. Es 15 días en lo que el ovulito se implanta bien, se agarra, se guarda dentro del endometrio. A lo mejor puede pasar en 3, 4 días, pero tus niveles hormonales no cambian y no le mandan una señal de embarazo a tus óvulos de manera inmediata. Por eso te piden que te hagas una prueba de embarazo a los 15 días después. Entonces, yo me estaré haciendo una prueba de embarazo. Me comentaron que me la hiciera el día 16 de marzo. Me estaré haciendo una prueba de embarazo para ver si la criatura se quedó pegada. Si le salieron pelos y pestañas y se agarró con las 20 uñas de su madre. Y pues bueno, después de que me hago la prueba de embarazo, me van a hablar por teléfono para ver cuál fue el resultado. Positivo o negativo, lo que haya salido. Y me tienen programada el día 8 de abril, ya sea para hacerme un eco o para tener una cita con la doctora para ver cuál es el siguiente paso. Entonces, en el eco del 8 de abril, en donde ya se verá más que es un embrión, que está creciendo, que tengo un embarazo, ese día le dan carpetazo a mi procedimiento en la clínica de fertilidad. Y de ahí me mandan con la partera, porque en este país, en este país hay parteras. Y en este país, primero vas a la partera, antes de ir con el doctor. La ventaja que yo tengo es que, como ya soy una momia de Guanajuato, queriéndome embarazar, no me van a atender en mi casa. No voy a dar a luz pujando en mi cama, si no voy a ser atendida en un hospital, primero Dios, sin tanto drama. Pero bueno. Entonces, la parte de la transferencia, cero dolorosa, pero sí, realmente, antes de la transferencia, traes el Jesús en la boca, que todo vaya a salir bien, que tengas una criatura que te vayan a transferir. Y definitivamente, como mi marido, cuando veníamos en el carro, me preguntó vuelta y me dice, entonces, ¿estás o no estás embarazada? No estás embarazada hasta después de los 15 días. Hasta después de los 15 días es cuando realmente está implantado y mandó la señal a tu cabeza, a tus ovarios, que hay una criatura en tu vientre. Y pues bueno, me toca esperar, tener mucha paciencia, mucha calma, así que seguiré y seguirán viendo muchas cosas en este canal de manualidades y cosas creativas. No cosas pesadas, porque en teoría no debo de cargar, no debo de toser, no debo de pujar por los siguientes 15 días. Entonces, voy a andar bien namasté. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.